Bienvenidos a UES Online. A través de todo el aprendizaje que hemos tenido hasta el momento, hemos logrado comprender que en materia procesal penal, en el caso ecuatoriano, tenemos una fase preprocesal de investigación y luego de esto tenemos un proceso penal compuesto por tres etapas. En primer lugar, una instrucción. En segundo lugar, una etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Pero indiscutiblemente, la parte más importante, o la etapa más importante en el proceso penal ecuatoriano es el juicio. Es tan importante esta etapa porque por principio de inmediación y por principio de concentración, es en esta etapa en la cual se va a desarrollar prácticamente todo el proceso relacionado con la práctica probatoria inicialmente y es en esta etapa del proceso en la cual se va a dictar una sentencia ratificatoria de inocencia o en su defecto una sentencia declaratoria de culpabilidad. Pero sin embargo, ¿qué es el juicio? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y por qué es la importancia, en todo caso, de entender la distribución de estas micro etapas que existen dentro del juicio? ¿Cómo yo tengo que presentar mi prueba? Y sobre todo, ¿cómo puedo alcanzar un buen objetivo independientemente si esté acusando o defendiendo? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. El juicio se sustancia generalmente y siempre en base a una acusación previa y a una acusación fiscal. De hecho, si no existe una acusación fiscal, ni siquiera pudo haberse aperturado la etapa de evaluación o preparatoria de juicio. Lo primero que tenemos que aprender es quiénes son los sujetos procesales indispensables para llevar a cabo esta etapa de juicio, que como ustedes ya lo conocen, en el procedimiento ordinario es competencia a la sustanciación de un tribunal de garantías penales. El tribunal de garantías penales que va a estar compuesto por un juez ponente que va a siempre estar en el centro, integrando este tribunal. Igualmente, por dos jueces adicionales que van a conformar, sustanciar y finalmente llegar y arribar a una resolución dentro de este tipo de proceso. Es indispensable para llevar a cabo este tipo de audiencia que exista la presencia del órgano jurisdiccional. No debemos confundir el órgano jurisdiccional con los sujetos procesales indispensables. Son dos cosas distintas. Al hablar de un órgano jurisdiccional, me refiero a que tiene que estar presente los tres jueces del Tribunal de Garantías Penales y asimismo tiene que estar presente el secretario o secretaria de este tribunal. Aparte de este órgano jurisdiccional, los sujetos procesales indispensables para llevar a cabo esta audiencia de juicio serían la persona procesada, su defensa y la fiscalía. De existir una acusación particular, pues obviamente puede estar presente, pero me refiero a que puede estar presente, pues en caso de que no esté, puede ser declarado el abandono, en todo caso, de esa acusación particular. La víctima o el patrocinio de la víctima, distinto de la acusación particular, puede estar presente también, pero no debemos de olvidar que no es indispensable, en todo caso, que esté presente. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 11, determina una serie de derechos y de garantías para la víctima. Entre ellos está el de comparecer si quiere o no comparecer a juicio. Por ello, no podríamos atribuirle una obligatoriedad de que la víctima esté presente en esta audiencia de juicio, pero si desea estar presente, pues tranquilamente puede estar dentro del desarrollo de esta audiencia. La persona procesada, como lo digo, debe de estar presente, pero sin embargo, también debemos de recordar que si la persona procesada no está presente, no puede llevar a cabo esta audiencia, exceptuando los casos en los cuales se faculte o se permita el juzgamiento en ausencia de la persona procesada. La Constitución de la República establece cuatro casos en los cuales el juzgamiento se puede realizar en ausencia de la persona que está siendo procesada. Y estos casos son relacionados con los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Y de estos cuatro delitos, no debemos de olvidar también que en el caso del peculado y en el de enriquecimiento ilícito, requiere obligatoriamente un informe previo de la Contraloría General del Estado que determine indicios de responsabilidad penal. Volviendo al punto de explicación con relación a los sujetos procesales indispensables que deben estar presentes en esta audiencia de juzgamiento, tenemos en todo caso a la persona procesada, a su defensa, a la Fiscalía, como sujetos procesales indispensables. Y en todo caso, hay otros sujetos procesales que podrán estar presentes o no, pero que su falta o su no presencia no puede ser atribuible para poder calificar como fallida la audiencia de juicio. Cabe destacar también que no puede existir una audiencia fallida por falta de testigos. La norma prevé, en todo caso, la suspensión de la audiencia de juicio para en una fecha posterior, con la presencia ya de estos testigos, poder continuar con el desarrollo de la audiencia. Eso no quiere decir, en todo caso, que la Fiscalía o la Defensa, previo al desarrollo de la audiencia de juicio, puedan hacer conocer al Tribunal de Garantías Penales algún tema en particular que faculte la posibilidad de ser un diferimiento de esta audiencia. Pero cabe indicar que deberían ser casos realmente excepcionales para poder realizarlos en este sentido. Es por ello que los sujetos procesales indispensables son los que previamente he establecido. Ahora bien, imaginando que tengo a los sujetos procesales indispensables, en todo caso, hay que dividir esta audiencia en varias fases para poder facilitar su explicación y aprendizaje. En primer lugar, tengo un proceso de preinstalación de la audiencia de juicio. En segundo lugar, voy a tener ya una instalación de la audiencia. Y una vez que la audiencia esté debidamente instalada, vamos a tener que dividirla de la siguiente manera. En primer lugar, alegatos de apertura. En segundo lugar, práctica aprobatoria. En tercer lugar, los debates. Y finalmente, la decisión que traiga en este caso. Esa es la forma más sencilla de poder aprender la mecánica y el desarrollo de esta audiencia de juicio. ¿A qué le llamo yo a una preinstalación de una audiencia? Si ustedes revisan el Código Orgánico Integral Penal, no existe alguna fase o algún articulado que determine los procesos de preinstalación de una audiencia. Pero simplemente, es importante indicar que para yo poder instalar la audiencia, tengo que verificar la presencia de los sujetos procesales indispensables, dar una serie de explicaciones en el evento de que hayan testigos en ese momento en la sala de audiencias. Y si hay incidentes, pues me va a tocar resolverlos. A esto le llamo un proceso de preinstalación de una audiencia. Si nosotros imagináramos que estuviésemos en este momento en una audiencia de juicio, quisiera que su mente vaya en este momento y puedan recrear una escena en este sentido. Tuviéramos un estrado compuesto por tres jueces. A un lado tuviéramos a un secretario, a una secretaria. De frente a los jueces, del lado derecho, estará siempre la carga acusatoria, en este caso la fiscalía, dependiendo de la ubicación o el modelo de la sala de audiencia, pueden estar de frente o a un lado, pero siempre del lado derecho de los jueces. Frente a los jueces, del lado derecho. Y del lado izquierdo, de frente a los jueces, va a estar siempre la defensa. En todo caso, la defensa con la persona procesada. En el centro de esta sala de audiencias, frente a los jueces, va a haber una pequeña silla en la cual nos va a servir para poder ubicar a las personas que van a rendir un testimonio, como prueba testimonial, es decir, a los testigos. Y en la parte posterior va a haber una silla de bancas. Recuerden que, por principio de publicidad, las audiencias son públicas, exceptuando aquellas que tienen que ver con relación a delitos contra la estructura del Estado constitucional, delitos contra la inviolabilidad sexual o reproductiva y, asimismo, delitos con relación a violencia intrafamiliar. El resto de casos son delitos que admiten la presencia de personas, de público en general, que pueden presenciar este tipo de audiencias. Cuando llega la hora adecuada para poder instalar esta audiencia que ha sido previamente agendada, los jueces van a bajar, van a instalarse en la sala de audiencias. El juez ponente tomará la batuta, saludará, se identificará y presentará igualmente a sus compañeros con los cuales va a formar parte del tribunal. Acto seguido, dispondrá al secretario o a la secretaria que le certifique la presencia de los sujetos procesales indispensables para desarrollar en todo caso la audiencia de juicio. El secretario o secretaria se pondrá de pie, tomará la palabra e informará al Tribunal de Garantías Penales quiénes son las personas que han comparecido a la audiencia y aquí se establecen las variables que previamente he explicado. Si tenemos la presencia de todos los sujetos procesales indispensables para realizar este tipo de audiencia, el juez ponente podrá instalarla. Pero en el evento en que no tenga yo un sujeto procesal indispensable, en todo caso esa audiencia será fallida a costa del ausente. Si es la defensa de la persona procesada que no ha acudido, sin justificación previa el Código Orgánico de la Función Judicial faculta la imposición de una serie de sanciones en contra de la ausencia del patrocinador. Sin embargo, si hay una causa debidamente justificada está en la libertad del Tribunal de poder analizarla para evitar la sanción pecuniaria. Si la persona procesada, por ejemplo, se encuentra con una medida sustitutiva a la prisión preventiva, el Tribunal de Garantías Penales en el mismo acto la dejará sin efecto y ordenada nuevamente la prisión preventiva de ser el caso. Si no se tiene la presencia de la Fiscalía, pues en todo caso, si no existe una causa justificada, pues incluso puede ser una infracción disciplinaria de ser el caso y el fiscal tendría que presentar una serie de pruebas de descargo posteriormente para evitar algún tipo de posible sanción tal vez. Pero esos son los escenarios. Evitando esto y pensando tal vez en que tenemos la presencia de los sujetos procesales indispensables para desarrollar este tipo de audiencia, podríamos indicar que estamos listos para poder instalarla. El juez ponente indicará que, teniendo presente a los sujetos procesales indispensables, declarará instalada la audiencia de juicio y dirá la dinámica en todo caso en la cual ésta se va a desarrollar. Es adecuado que, en todo caso, el juez ponente explique la forma en la cual se va a llevar a cabo la audiencia, las partes en las cuales se va a distribuir y de ciertas medidas especiales con relación al control y a la dirección de esta audiencia. En primer lugar, el juez ponente pues se dirigirá en este caso hacia la defensa de la persona procesada y hacia la persona procesada, haciéndolo conocer cada uno de sus derechos, indicándole que en el momento procesal oportuno, si gusta, puede rendir un testimonio libre y sin juramento. Es una característica puntual del testimonio de la persona procesada. Asimismo, puede consultar en todo momento con su abogado defensor. Si algo no entiende, puede levantar la mano y consultar hacia el tribunal. Cuando el tribunal tenga la certeza de que la persona procesada está en la capacidad completa de entender todo lo que está pasando a su alrededor, pues en todo caso, continúa con la explicación del caso. Asimismo, como hacen la explicación a la persona procesada de existir la víctima y de estar presente en ese momento en la audiencia, igualmente se le podrá explicar el derecho que tiene de permanecer o no y que en todo caso de triunfar la tesis de la fiscalía o del patrocino de la víctima de ser el caso de la acusación particular, tendrá derecho igualmente a una reparación integral que lo establece tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico Integral Penal. Luego de eso, el juez ponente deberá dirigirse al público si es que tiene una audiencia pública, deberá indicar que la audiencia no puede ser grabada, que no puede ser filmada, que no puede interrumpirse el normal desarrollo de la misma y de existir testigos que se encuentren presentes dentro de la sala de audiencias, deberá disponer en todo caso al órgano jurisdiccional auxiliar, ayudantes o secretarios, que procedan a ubicar de forma incomunicada a cada uno de los testigos hacia la sala respectiva. Si un testigo permanece escuchando todo el desarrollo de la audiencia y no obedece esta disposición dada por parte de los jueces, en el momento procesal oportuno no podrá rendir su testimonio. Es por ello que es adecuado en todo caso que siempre se dé esta explicación para evitar incidentes futuros dentro de la audiencia. Un buen saneamiento de incidentes en la preinstalación me va a garantizar un buen desarrollo de una audiencia de juicio respetando siempre los derechos de los sujetos procesales en igualdad de condiciones. Una vez instalada la audiencia la palabra siempre va a llevar un orden en el siguiente sentido en todas las microfases en todo caso de esta audiencia de juicio siempre iniciará la fiscalía siempre iniciará la carga acusatoria y siempre va a cerrar la defensa tanto en alegatos de apertura tanto en práctica probatoria y finalmente en los debates. Ese es el orden que se va a llevar a cabo en toda la audiencia de juicio. Lo primero que tendríamos que analizar entonces una vez saneados los incidentes preinstalada la audiencia y finalmente instalada sería básicamente conceder la palabra para la fase de los alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura si bien es cierto el código orgánico no define claramente cómo tienen que estructurarse la doctrina y las técnicas especiales tanto de litigación como de oratoria forense establecen un orden adecuado en el cual yo podré sintetizar mi tiempo y poder transmitir correctamente información. Por ello dentro de todo este ebook hemos establecido un formato muy sencillo para poder transmitir estos alegatos de apertura. En primer lugar en todo caso se encuentra la pretensión jurídica en segundo lugar la descripción de un hecho fáctico y en tercer lugar la oferta probatoria. Se entiende por pretensión jurídica el qué es haciendo una metáfora como una pregunta o en su efecto estableciendo qué es lo que voy a buscar yo dentro de esta audiencia de juicio. Por ejemplo si fuera un fiscal y voy a presentar un delito de asesinato pudiera iniciar mi pretensión indicando que comparezco para dentro del desarrollo de la audiencia probar la existencia de un delito de asesinato y probar la responsabilidad penal de la persona procesada. Eso es una pretensión en términos sencillos. Simplemente lo que se busca es que el Tribunal de Garantías Penales que conoce todo en ese momento por principio de inmediación tenga claro que es en todo caso lo que la fiscalía le interesa o lo que la fiscalía desea probar. Frente a ello eso es una pretensión jurídica sencilla y que no me va a tomar mucho tiempo. En cuanto a la descripción del hecho fáctico simplemente es un recuento de tiempo, de modos y de personas en un orden debidamente cronológico. ¿A qué me refiero con un orden cronológico? Que en este caso quien se encuentra en uso de la voz tendrá que establecer de forma metódica y puntual la forma en la cual sucedieron los hechos y por qué motivo esos hechos configuran a la larga ese tipo de delito. Tiempo, modos y personas. Y finalmente el último conector existente en este mecanismo de transmisión del alegato de apertura es lo que llamamos a la oferta probatoria. Recuerden ustedes que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la última fase de preparación en la intervención de los sujetos procesales está precisamente la obligación de que yo pueda o deba anunciar mis pruebas. Ese anuncio probatorio es el único que se va a poder practicar dentro de la audiencia de juicio. Pero en todo caso dentro de esa oferta probatoria yo tendría que hacer un pequeño antecedente de las pruebas que previamente me han sido admitidas para presentar en juicio y en el evento de que tenga prueba nueva tendré que justificar acorde a lo establece el artículo 617 del código orgánico integral penal como esa prueba nueva que no fue anunciada es relevante para el caso y lo más importante que yo no tenía conocimiento de la existencia hasta ese momento. Con esas aclaraciones el tribunal me podría dar paso a la práctica de esta prueba nueva dentro de esta oferta probatoria pero si no lo logro justificar adecuadamente pues en todo caso únicamente podré practicar lo previamente anunciado en la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Una vez que la fiscalía ha hecho su alegato de apertura de existir una acusación particular podrá hacerlo de existir un patrocinio de la víctima podrá hacerlo y luego de eso pues vamos en todo caso con el alegato de apertura de parte de la defensa. Agotado ese alegato de apertura retoma la voz en todo caso el juez ponente del tribunal y declara abierta en todo caso la etapa probatoria. Esta etapa probatoria que se declaró en todo caso abierta por parte del juez ponente del tribunal de garantías penales tiene que ver con la práctica de tres elementos o tres medios probatorios esenciales en cada audiencia de juicio conforme lo hemos estudiado previamente en el desarrollo de este libro. En primer lugar la prueba más importante la prueba esencial en una audiencia de juicio siempre será la prueba testimonial. En segundo lugar sustanciaremos la prueba pericial finalmente la prueba documental. A la larga yo siempre suelo explicar que la prueba pericial se transforma o se fusiona con la prueba testimonial por cuanto la propia ley establece que los peritos deberán obligatoriamente sustentar oralmente sus conclusiones en una audiencia de juicio. De esta forma la prueba pericial se convierte en una prueba testimonial. La única diferencia que existe en el testimonio del perito con el testimonio de terceros es de que en el inicio en todo caso de la intervención del perito deberá arribar o explicar adecuadamente las conclusiones respectivas. En el testimonio de terceros existe el examen directo de parte de la persona que lleva a ese testigo a la audiencia de juicio. Retomando la explicación la fiscalía inicialmente en el orden probatorio que lo estableció dentro de su alegato de apertura solicitará la presencia de sus testigos. Todo testigo que rinda su testimonio en la audiencia de juicio obligatoriamente tendrá que rendir un juramento. Al momento que este testigo pase a la sala de audiencias el juez ponente invitará a todos a ponerse de pie invitará al testigo a levantar su mano derecha y a decirle lo siguiente ¿jura usted decir la verdad de todo lo que supiere o fuere preguntado en audiencia? El testigo responderá que sí queda juramentado y podrá tomar asiento. Es adecuado siempre que el juez ponente del tribunal de garantías penales se tome un minuto al menos explicando la forma del desarrollo en la cual o a lo que se va a someter en este caso el testigo. En primer lugar tendrá que advertir las consecuencias de faltar a la verdad con juramento en una audiencia de juicio al testigo. Deberá indicarle que va a ser sometido a un examen directo y a un contraexamen en este caso de parte de la fiscalía o de la defensa de la persona que se encuentre procesada el deberá indicarle que los jueces pueden solicitar aclaraciones en cualquier momento al testigo e igualmente deberá advertir que si escucha la palabra objeción de cualquiera de los sujetos procesales deberá suspender su narrativa y esperar hasta que el juez ponente del tribunal califique la misma para saber si contesta o no contesta una pregunta. Cuando esto está listo y el testigo está inteligenciado en lo que va a pasar en todo caso se devuelve la palabra a la persona que ha solicitado la presencia del testigo por ejemplo si es la fiscalía la fiscalía va a iniciar el interrogatorio o el examen directo al testigo e inicia esta fase de desarrollo de la litigación oral en el desarrollo de las presentes audiencias. Lo adecuado como lo hemos explicado dentro del libro siempre es que quien desarrolla este interrogatorio realice preguntas directas y cerradas hay que recordar que no puedo realizar preguntas sugestivas tampoco puedo realizar preguntas capciosas impertinentes o autoincriminatorias con relación a la pregunta sugestiva en materia penal va a ser admisible siempre y cuando sea de manera introductoria me será permitido hacerlo en el examen directo pero si estoy en contraexamen es decir si ese testigo que fue pedido por la fiscalía en el momento en que sea contrainterrogado por parte de la defensa la defensa si podrá siempre hacer preguntas sugestivas pero en todo caso para llevar un orden adecuado quien pide a su testigo debe hacer preguntas directas o cerradas siempre es adecuado controlar el flujo de información de parte del testigo realizar preguntas abiertas como por ejemplo dígame usted todo lo que conoce sobre el caso no es una pregunta adecuada si bien es cierto la poder realizar no va a ser sujeto de una impugnación por sin embargo el testigo va a controlar todo el flujo de información y una práctica adecuada de parte de cualquier abogado siempre es controlar su información para llevar a cabo un desarrollo ordenado con relación al examen directo que se está realizando hacia el testigo cuando el testigo en todo caso ha contestado todas las preguntas realizadas por parte de la persona que lo peticionó como testigo habrá la posibilidad del examen del contraexamen este contraexamen o contrainterrogatorio será desarrollado por la contraparte y el testigo tendrá que contestar a cada una de estas preguntas con la aclaración de que existen las mismas preguntas prohibidas en el examen directo con la única diferencia de la pregunta sugestiva la cual es factible siempre en contraexamen en esos casos en todo caso es factible que la persona que se encuentra en uso del contraexamen pueda participar de este tipo de preguntas de esa forma todos los testigos que se desarrollen o que tengan que ver en esta audiencia de juicio pueden rendir ese testimonio con esas aclaraciones cabe indicar también que el tribunal de garantías penales si algo necesite aclarar pues tranquilamente lo va a poder realizar o tranquilamente lo va a poder peticionar en ese sentido no solamente el juez ponente sino cualquiera de los dos jueces que también integran ese tribunal de garantías penales agotada la prueba testimonial de ambas partes o de ambos sujetos procesales continúa en todo caso el desarrollo de la audiencia al hablar de que agotada la prueba testimonial hay que aclarar también que luego de eso pues viene la prueba pericial y la prueba documental que podrá ser sujeta incluso al principio de contradicción el principio de contradicción básicamente se lo va a aplicar en la prueba documental de hecho el momento en el cual yo presento mi prueba documental esa prueba documental no alcanzará el valor de prueba si no es sujeta a un principio y a un derecho de contradicción eso quiere decir que si uno de los sujetos procesales presenta un documento como prueba el juez ponente del tribunal deberá poner a conocimiento de la contraparte por principio de contradicción en todo caso ese elemento probatorio sujeto a contradicción y con conocimiento de la contraparte se incorpora al proceso y alcanza su nivel de prueba a nivel de derecho procesal se ha llegado a la conclusión de que un elemento probatorio no sujeto a contradicción no podría alcanzar nunca el valor probatorio por eso es importante que siempre el abogado en el ejercicio de su presentación de la prueba esté atento a este particular y si el juez no lo hace el propio abogado solicite que se ponga por contradicción en conocimiento de la contraparte para evitar una ineficacia probatoria a futuro al momento de la valoración de la prueba cuando la prueba ha sido presentada en su totalidad que realmente es el corazón de todo el proceso iremos a la fase de los debates vamos a respetar exactamente el mismo orden en el cual veníamos desarrollando en todo caso nuestra audiencia de juicio la fiscalía en primer lugar la carga acusatoria en primer lugar y va a cerrar siempre la defensa de la persona procesada en los debates va a haber una intervención inicial y finalmente hay una réplica y una contraréplica pero aclarando que siempre va a cerrar el debate en este caso la defensa de la persona procesada en total serían cuatro intervenciones dos de parte de la carga acusatoria y dos intervenciones de parte de la defensa hay que indicar que si la carga acusatoria en todo caso no solicita una réplica pues entonces quedaremos únicamente con una intervención de cada uno de los sujetos procesales con lo cual tendremos únicamente dos intervenciones al finalizar sumadas tanto de la persona procesada como de parte de la fiscalía pero aclarando que siempre en los debates y en primer nivel en la audiencia de juicio la persona procesada es la que cerrará el debate y esto siempre a través de su abogado defensor cuando concluyen los debates es importante indicar que la fiscalía en su última intervención tendrá que ser muy puntual con lo siguiente en primer lugar el delito por el cual se encuentra sustanciando su acusación en segundo lugar el tiempo de la pena que desea que se aplique en tercer lugar la multa acorde al artículo 70 del código orgánico integral penal que desea que se imponga en cuarto lugar la reparación integral que exista la víctima y finalmente también el grado de participación en el cual solicita la condena respectiva sobre en este caso la persona procesada son a la larga cinco puntos muy importantes que tiene que desarrollar la fiscalía porque por principio dispositivo los jueces van a actuar en base a lo peticionado por parte de la fiscalía la defensa por su lado simplemente va a tratar de destruir hacer simplemente una reconstrucción de todo lo que ha pasado en la audiencia de juicio respetar su línea de defensa e indicarle a los jueces del tribunal por qué motivo solicita en todo caso que no exista la condena o que exista un atenuante o que existe una causa de inculpabilidad tal vez algún tema que se desarrolle con relación a las líneas de defensa respectivas recuerden ustedes también que hay varias líneas de defensa que se pueden utilizar en una audiencia de juicio no solamente pedir la inocencia sino también solicitar una condena con una pena más baja solicitar la aplicación de atenuantes o solicitar algún tipo de pena adicional básicamente lo que se indicó en el alegato de apertura es lo que se tiene que concluir dentro de los debates siempre respetando lo que yo prometí probar dentro de mi alegato de apertura esa es la importancia de este alegato porque se entiende que debe de existir congruencia entre lo que yo pido entre lo que yo pruebo y en lo resuelto por parte del tribunal de garantías penales no es adecuado prometer algo en el alegato de apertura que yo no estoy dispuesto a aprobar o que no alcance a aprobar porque en todo caso afectaría en todo caso el orden de mi audiencia de juicio eso no tiene nada que ver con el órgano jurisdiccional entonces es importante tenerlo claro en cuanto a las personas que participan dentro de esta audiencia de juicio cuando esto acaba y acaba básicamente todo el desarrollo de la audiencia de juicio viene la deliberación de parte del tribunal de garantías penales la ley no prevé un tiempo de deliberación puede haber una deliberación muy larga una deliberación muy corta el tribunal de garantías penales tiene la facilidad de que por principio puede inmediación conoce toda la prueba puede ver a los testigos puede en todo caso reconocer todo lo que ha estado pasando y eso facilita una buena deliberación sin embargo existen temas muy complejos en los cuales la deliberación se puede prolongar lo cierto es que una vez que se agota esta deliberación aparece la necesidad obligatoria de que el tribunal de garantías penales reinstale la audiencia termine el receso que tuvo para entrar a deliberación invite a todas las personas a pasar nuevamente a la sala de audiencias y tiene que comunicar su decisión oral hay que aclarar que esta decisión oral dictada en audiencia no representa una sentencia simplemente es una decisión oral donde se establece si se ratifica la inocencia o se declara la culpabilidad de la persona procesada donde se describen los hechos expuestos en la audiencia donde se motiva por qué se toma esa decisión donde se establece el tiempo de la pena la multa y la reparación integral de ser el caso esa es una decisión oral que se toma en ese momento pero 10 días después de que se toma esa decisión oral se tiene que reducir escrito y esa reducción escrito representa en ese momento ya una sentencia ¿por qué hago esta explicación? porque no se puede confundir la sentencia con la decisión oral de hecho en el próximo ebook que se estará desarrollando ustedes entenderán que dentro de los recursos para yo poder presentar una apelación es decir la inconformidad que yo tenga con la decisión inicial a nivel jurisdiccional tengo que presentar esa apelación posterior a la emisión de la sentencia es decir a la reducción escrito y su posterior notificación por ello es importante que ahora entiendan esta diferencia entre lo que es una decisión oral y entre lo que es una sentencia y en ese momento pues acaba básicamente la etapa de juicio acaba lo que es el juicio ya básicamente con esta decisión oral y posteriormente con la reducción escrito de la sentencia el juicio como lo he dicho entonces es la etapa más importante del proceso hay ciertas cosas muy importantes y detalles que hay que entender el testimonio por ejemplo de la persona procesada es uno de ellos hay que recordar siempre que a la persona procesada no se le puede receptar un juramento es una garantía establecida en la propia ley con relación a este punto y hay que entender que tiene la posibilidad también la persona procesada de acogerse al derecho al silencio por ello es importante también que los jueces expliquen este particular no solamente a la defensa de la persona procesada sino también a la persona procesada como tal en síntesis el desarrollo de una buena audiencia de juicio con respeto y con orden me va a llevar siempre a buenos y claros resultados buen desarrollo de audiencias me marcan siempre buenas decisiones y sobre todo en el ejercicio profesional cuando ustedes como futuros abogados puedan sintetizar correctamente alegatos de apertura y sintetizar correctamente práctica probatoria eso les va a llevar siempre a buenos resultados los espero en el próximo video para poder continuar con la explicación del caso les envío un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo